La casa no es más un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor te obligue a volver al camino Si piensas tan bien como pienso yo que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz les puede ir muy bien a los árboles ¿Qué haces quieto? Fuera más alto más, vete más lejos ya, de un solo prado de meter azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya, hasta encontrar el corazón del universo Tan solo es cuestión de querer o no aprender a ser prácticos La imaginación es la que después con su gran poder nos hace mover los pies al suelo Fuera más alto más, vete más lejos ya, de un solo prado de meter azul del cielo